Hola, 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 ay que niña tan linda, oye, oye, será que yo llegué a donde era, aquí es donde están celebrando el día del niño, yo soy amigo de los niños, yo soy amigo de los niños, yo soy amigo de los niños, y me invitaron a esta celebración del día de los niños, hoy 25 de abril, y que feliz, que feliz me siento yo, de estar, de estar celebrando con todos los niños de Colombia, bueno, les voy a decir algo, entre los invitados también está mi amigo el Patito Juan, y trajimos también a un cantante, al mejor cantante de Colombia, el cantante de rap, el Tigre Josh, por eso lo voy a presentar, el Tigre Josh es el mejor cantante del mundo, sí, y él, él va a estar con nosotros, celebrando el día de los niños, y el Patito Juan también, ese Patito Juan es muy travieso, se le pierde, yo tengo que estar buscándolo, niños, pero cuidado, si llegan a ver al Lobo May, no vayan a hablar con él, porque el Lobo May se volvió malo, el Lobo May andaba haciendo cosas malas, niños, andaba con unos niños malos de otro barrio, y se volvió malo, no se iba a llegar a dejar convencer del Lobo May, ¿oyeron? Sí. Bueno, entonces les presento a mi amigo el cantante rapero, el Tigre Josh, jejeje, 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 hola niños, hola, feliz día a los niños, hoy 25 de abril, yo soy el Tigre Josh, jejeje, yo soy el mejor cantante del rap del mundo, bueno, bueno, y me van a acompañar con las palmas, niños, esta canción que dice así... Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ya escuché a Mico Pedrito y a usted hablarle del Lobo May. Que tengan mucho cuidado con el Lobo May, niños. ¡Ojo! No sabían dejar engañar de sus triquiñuelas. Bueno, chao, niños. Ya los dejo con el Mico Pedrito. Hola, niños. Hola, niños. Hola, niñita. ¿Cómo estás? Bien. Yo soy el amigo de los niños. Yo soy el Lobo May. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser amigo de todos los niños. Porque yo soy el Lobo May. Yo soy el Lobo bueno. Esos que dicen que yo me comía capirucita. Eso es mentira. Yo no fui. Yo soy el Lobo May. Amigo de los niños. Ven, niñita. Vente conmigo. Vamos. Te voy a invitar a una cosa. Una cosa muy rica para que la pruebes. Ven, ven. Ven, niñita. Ven conmigo. Ven, ven. Te voy a dar una cosa bacana. Una cosa rica. Que vas a volar por los aires. Así como ya. Que soy un Lobo feliz. Ven, niñita. Ven. Ven conmigo. Uy, estos niñitos aquí. Estos niñitos. No quieren. No quieren hacerme caso. Me va a tocar irme. Quiero pasar a estos peladitos. Peladitos. Como que lo tienen bien educadito. No como a mí, que yo no tuve de emoción. Bueno, lo dejo. Lo dejo, niño. Lo dejo. Hola. 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 Hola, amiguitos. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo el tigre? ¿Cómo el tigre? ¿Ciebre? Sí. Oye, oye. ¿Me pareció? Me pareció haber escuchado el Lobo May por ahí cerca. ¿Ah? ¿Estaba por ahí? Sí. ¿Qué decía el Lobo May? Me imagino que ningún niño se fue con él. Mira. Tengan mucho cuidado, niños. Cuando yo vea a ese Lobo, lo voy a regañar. ¿Qué estaba diciendo? Que fuera mosca. No, no, no. Eso es malo. Porque él, él está consumiendo droga. Y era bomba. Cigarrillo. Y eso es malo para los niños. Menos mal que ningún niño de aquí de la celebración se fue con él. Menos mal. Voy a buscar a mi amigo, el chiquito Juan. ¿Lo han visto por ahí? No. Voy a buscar a los chilos, ¿eh? Me avisan. Ya ven. Voy a buscar. Voy a buscar. ¿Qué? ¿Qué voy yo? Acá. Ah, ah, ah. ¿Dónde? 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 Porque no lo veo. Ah. ¿Acá? ¿Dónde? 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 Acá, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, 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 ah. Lo que pasa con este patito. Este patito sí es burlón. Se me pierde. ¿Qué habrá hecho? Si lo ven, le dicen que yo lo estoy buscando Para darle un helado Y un regalo hoy en la celebración Del día del niño Entonces Hay que buscarlo como sea Porque queremos celebrarlo Y hasta que vea al lobo May lo voy a regañar Vamos a ver ¿Qué se está haciendo? May 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? May Me debería darte vergüenza Todas esas cosas malucas Que estaban diciéndole a los niños Que se mueren contigo Que le ibas a dar Cosas feas ¿Qué pasa May? Tú también fuiste un niño Hoy estamos celebrando el día de los niños Tú quieres que todos los niños pasen Por donde tú pasaste Las necesidades que tuviste No No Pedrito Perdónenme niños Perdónenme niños Lo que pasa es que Es que yo no tuve padres Yo soy huerto No Yo me levantaba cada día con hambre No tenía nada que comer Me tocaba salir a la calle A comer en el tanque de la basura Niño Porque yo no quise estudiar Nunca quise estudiar Quisiera estar como ustedes en el colegio En las clases virtuales Pero yo nunca quise estudiar Y andaba con malas compañías Con los niños malos Que fumaban Y me llevaron por el mal camino Niño Yo les pido perdón Yo no quiero que ustedes tomen ese camino Que comí yo Que comí yo comiendo De los tanques de la basura Niño Este camino es muy duro Mejor fíjame estudiando niños Y perdónenme Perdónenme por lo que les dije ahorita Menos mal que mi amigo Pedrito Me escuchó Y me ha hecho cambiar Yo quiero cambiar niños Yo quiero que la sociedad me dé otra oportunidad Quiero ser amigo de ustedes de verdad Sin engañarlos más Perdónenme niños ¿Me van a perdonar? Sí Gracias amiguito Gracias Bueno Me retiro De verdad Sigan estudiando Con sus profes En el colegio Con sus clases virtuales Con sus ojitos Miendo sus actividades Y que tengan Feliz día del niño Chao amigo Bueno Bueno May May Felicito May Excelente decisión La que tomaste Excelente decisión Pero aún Aún Nos hace falta Buscar A nuestro amiguito El Patito Juan Niño Ya vengo Vamos a ver Para dónde Corrió Patito Juan Patito Juan Patito Juan Patito Juan Ahí está Ahí está el Patito Juan Ay Patito Juan ¿Qué te pasó? ¿Por qué me andas engañando así? Patito ¿Qué es lo que te sucede? Y se volvió a ir Ese Patito ¿Por qué me andas engañando así? Patito Juan 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 ¿Qué me ha hecho ese Patito? Juan ¿Qué me ha hecho ese Patito? Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a llorar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a llorar Un consejo sano yo te voy a dar Obedice a tu mamá Obedice a tu mamá Si vas a escoger obedice La de la mirada de la mamá Obedice a tu mamá Obedice a tu mamá Si vas a escoger obedice La de la mirada de la mamá Cada día de cerrar A Jesús se dice un ar Cada día de cerrar A Jesús se dice un ar Y también tu Biblia tienes que ver Y así un hombre bueno va a suceder Y también tu Biblia tienes que ver Y así un hombre bueno va a suceder Obedice a tu mamá Obedice a tu mamá Y así un hombre bueno va a suceder 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 ¡Buenos niños! ¡Feliz día de los niños! ¡Hoy 25 de abril! ¡Chao amiguitos!